Venía caminando, venía caminando, venía caminando, llega puerta del infierno y el cartel reza a vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza si vos mirás Mickey Now, abandonad toda esperanza Pueblo de la Costa, quiero presentarme como candidato entre tanta oferta, ¿por qué no? Mickey Now, Intendente Como primer proyecto, vamos a poner a partir del 10 de diciembre un dispositivo eléctrico en cada tanque de agua del partido de la costa así cada costero podrá disfrutar del agua corriente Vamos a distribuir porotos a lubia y payares a granel para que todo costero pueda disfrutar el gas en cualquier rincón de su casa No podemos permitir que rifen la educación de nuestros hijos Vamos a terminar con el conflicto docente Por eso vamos a implementar el método Sovich 100% Y por último, quiero decirle, hermano de mi pueblo que a veces sentimos que estamos al borde del precipicio No tengamos miedo, demos un paso al frente ¡Au!